Miren, por ahí viene Antoñito. ¡Hombre, Antoñito! Me alegro mucho de verle. Sea más que bienvenido al barrio. Gracias. ¿Qué viene, de dar un paseo? No, de la iglesia, de rezar el rosario. Parece que viene muy pío de su viaje. Sí, la verdad es que este viaje me ha servido para reforzar mis creencias. Voy a ir a que le preparen un café. Siéntese. Gracias. Ya nos ha contado su padre que ha tenido muchos problemas por el continente africano. Así es, pero gracias a la divina providencia he podido salir con buen pie de todas ellas. Al final va a ser cierto que viene usted muy cambiado. Habla como un cura. No me molesta que lo diga. De hecho, vengo de la iglesia. Lo primero, de agradecer a Dios el amparo que me ha proporcionado todos estos días. Y también de hacerle la firme promesa de que voy a dedicar todos mis esfuerzos como político para defender la fe y las tradiciones de este país. Un discurso muy ultramontano hasta para los miembros de su partido. Bueno, Libertos, son tiempos difíciles en Europa. Están enfrentados luteranos contra librepensadores, herejes contra decadentes. Creo que la fe y las tradiciones es lo único que puede mantenernos firmes. Siento decírselo a Antoñito, pero me da la sensación que se está dirigiendo un camino un tanto radical. Bueno, lo siento, yo solo digo lo que pienso. Nunca he sido muy amigo de los tapujos. No tiene que disculparse, Antoñito, no se preocupe. Usted es libre de pensar lo que quiera. Es solo que nos sorprende que ahora piense así. Recuerde que hace no mucho tuvo cierto desliz. Desliz por el que no dejo de pedir perdón. Creo que todos deberíamos hacer examen de conciencia y confesar nuestros pecados. Esta sociedad se está corrompiendo. Me da miedo tanta vemencia. No, no, no se alarme. Mi hijo demuestra ahora el furor del converso, pero pronto volverá a su ser. No, no lo veo así. Yo creo que va a ser una decisión que mantenga toda mi vida. Me he hecho la firme promesa de acudir a misa todos los días y defender la fe y las tradiciones de este país de sus enemigos. Gracias. 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 Gracias.